¡Vuelve y ganó! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! Mis amigos blanquitos de los deportes, aquí tengo el honor de entrevistar a Félix José, uno de los toleteros de esta liga. Félix, nueva temporada aquí en Lidon. ¿Cómo estás viendo los equipos por dentro? La temporada está buena, los equipos van ahí empezando bien balanceados hasta el momento. No es momento de vaticinar nada ahora mismo, pero el balance que tiene la liga este año es un balance donde se han repartido muchos de los toleteros para diferentes equipos. El cual va a ser una competencia desde el principio, yo creo, hasta el final de la temporada. Va a haber competencia buena, va a haber un juego bueno casi todos los días. Félix, ahora mismo estamos viendo que al inicio de la temporada se está cometiendo muchos errores por partido. Hay un promedio de tres errores por juego. En tu tiempo, eso no lo veíamos. ¿Qué tú crees que es lo que está sucediendo con este muchacho? Creo que los jugadores se están concentrando más en el bateo que en la misma defensa. Sí, como la Major League todo ha exigido tanto en bateo en cosas y ya dicen que no le importa que traba mucho errores siempre cuando tú la sabes que empuede carrera. Muchos de los jugadores se han enfocado más en coger 400 turnos en el Baring Key, empezar a coger su rolling y saber que hay juegos que se ganan a veces por defensa. Y que si tú no tienes defensa es muy difícil ganar un juego a tantos palos porque no todos los días se batea. No hayas nuevas teorías basando todos los días y eso es mi forma de mirar el bebol estos días inclusive hasta con correr las bases que hay muchas formas de correr las bases que son incorrectas. Ya ha pasado una jugada aquí donde hubo un jugador que no piso de lojón que fue un horror. Con lo contento que se sintió con sacarla. Con lo contento que se sintió con sacarla. Y se lo vió el pisejón. Cosa que yo en realidad no lo hubiera visto. Dice que ha pasado aquí varias veces, pero yo eso no lo había visto todavía. Lo vemos exactamente. Eso te va a decir que muchas veces de estos errores son errores mentales. Que tú ves como que si no estuviera en el juego, corriendo una base, como tú dices. Ah, está en el juego, el juego está brincando y está chichando. Con una distracción. ¿Tú crees que eso tiene que ver ahora con estos muchachos? La música, el desbloque, ellos están más concentrados a veces fuera del juego que dentro del terreno. No, si no están más siren ahora cuando conectan un batazo largo. Hay mucha dinastía, mucha dinámica antes de los partidos. Ya mismo la música es uno de los mayores prioritarios de poner los jugadores hyper. El modo de música ha cambiado ya. Como ahora mismo tú puedes ver que está sonando secreto ahora mismo. Aquí las redes sociales también. Las redes sociales son buenas. Se pueden calentar, también te pueden apagar, también te pueden cambiar tu forma. Un buen halago también te puede cambiar la forma de pensar para el otro día. Hay que tomarla en la forma correcta y la forma buena para mantenerse en el camino correcto. Feli, ahora vemos muchos jugadores de nivel que están entrando temprano. Tenemos el caso de Framir Reyes, José Ramírez que viene por ahí. El mismo Fernando Tati Jr. también. El caballo. Esa parte, o sea, que a la liga le sube el nivel. A la liga le sube el nivel que una persona como Framir Reyes ya entra a la liga. Y a Framir Reyes le conviene también estar en la liga. Está matando. Y me alegra de que él haya entrado para reencontrarse con él mentalmente. Porque Framir tiene toda su herramienta ahí. Pero a veces uno como jugador de béisbol a veces le pasan cositas. Que uno puede perderse un ching y uno quiere la confianza estando en el play, jugando en el play. Para volverse a reencontrar otra vez. Esa es la maldición que él ha tomado. Yo tengo toda la fe y la confianza de que él va a volver a ser el mismo pelotero que él cuando estaba en Cleveland. O sea, ¿podemos decir que tú eres uno de los mentores de Framir Reyes? Definitivamente sí. Realmente sí, mentalmente. Lo que él sabe es ya batear. Es lo que tiene que mantener en su mente 100%. Dentro del terreno. En el diamante. En lo que él tiene que hacer cuando la oportunidad de jugar en la liga. Porque él sabe batear ya. Así es. Yo me identifico con Feli. Que Feli fue por ahí mismo. Me lo dijo mi papá. Así lo ubicaba y no pechaba hasta el sábado. Adiós. Yo pasé por todo eso y me metí 100% aquí en esta liga. Y la liga me ayudó mucho. Aguanté muchos manoprecios. Muchos bus. Muchas cosas de los fanáticos. Muchas cosas de muchos coches de que hablaron. Quizás jugadores que ya estaban saliendo también. Claro. La Manta es amigo mío. La Manta estuvo viendo esos momentos conmigo. Cuando tuve esos tiempos malos. Y hablábamos. Y nos sentábamos a hablar. Pero lo único que la Manta se dio cuenta. Que nunca en la vida yo dije. Estoy acabado. Y nada. Solo decía. Estoy pasando un malo momento. Y yo voy a salir de esto Manta. No te preocupes. Y una vez. Nos llegaron unos atracadores. Saliendo de la biblioteca de Cassandra. A las 5 de la mañana. Después que vimos cerveza. Es decir. Nunca dejamos de relajarnos. Ramil. No hay que relajarte. Tú sabes. Tú sabes. Félix. Yo tengo una anécdota contigo. Tú siempre. Yo viví en Villa Consuelo. En los vio 61A. Y yo tenía que tirarme el tramo. De la 27 en el parque de Braulio Álvarez. A llegar a mi casa. Y tú vivías como en la turntica. Seré como con Colón. Yo siempre te vivía. Te veía ahí. No. Yo siempre estaba la Carlos Noel con la turntica. Ella es Carlos Noel con la turntica. Pero la paja de la equina. Yo siempre paraba mucho. Y tuve un hijo por ahí también. Que ya tiene como 27 años. Y yo. Y yo un día. Yo siempre te veía. Y un día me atreví. Me paré. Te dije. Félix a un autor. Fui. Tiene una gorra de YouTube. Tú miraste la gorra. Me firmaste la gorra. Te di la gracia. Porque la verdad que yo siempre te he visto a ti. Está como un excelente profesional. Una estrella del deporte. O sea del béisbol. Y para mí fue algo maravilloso que tú me lo firmara. Pero sabes que. Nada me hice la bala y tendera. Se la robaron la gorra. No creo que se la hayan robado por la firma. No por la firma. Por lo que te digo. Los pisperos andan que se llevan de todo ahí. Se la va esa gorra. Y tendera. Y cuando voy a buscar mi gorra otra vez. ¿A dónde gorra? O sea. Cuando se firman ya no se lavan. Se le pasa una cosita por arriba. No. Para que mi mamá. Para que la lavo. Sin darse cuenta. Félix. Me hace un orgullo firmarte esa gorra para ti. Que tú te recuerdes. Siempre me gusta recordar la cosa buena que yo hago. Sí, sí. A la verdad que tengo esa anécdota de ti ahí. Gracias, gracias, gracias. Un mensaje feliz a estos nuevos jugadores. Y ya los que están ya en la liga. Y en el béisbol de la grande liga. Que muchas veces se desenfocan. Y pierden el norte. Y aparte que no hacen quedar más a otros como dominicanos. También pierden dinero. Porque eso es lo que ellos no saben. Cuando no lo firman o lo paran por algo. Pierden su dinero también. ¿Qué tú le puedes decir eso? No, los jugadores de ahora tienen que tener mucho cuidado. Como he dicho anteriormente. Tienen que concentrarse mucho más. Hay muchas redes sociales. Hay mucha distracción. En lo cual ellos pueden desenfocarse de lo que están haciendo. Y ellos tienen que saber que están en esto por unos diez. Los que están en grande liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!